Mi esposo era bancario, secretario de AEU en ese momento. Yo era muy joven, no tenía hijos todavía, pero trabajaba en el banco de seguros y mientras que él no venía, yo, te imaginarás, se queda, no se queda, porque las reuniones por lo general eran clandestinas, ¿verdad? Como eran muchas cosas clandestinas. También tengo en mi barrio, que no lo voy a nombrar, cuando yo vivía en ese momento, venían los militares, los verdes, vamos a decir, a llevar a un compañero bancario del Banco República, donde le sacaron, le saqué todo, todo, colchones, etcétera, etcétera, familia para afuera, todo, y ahí se los llevaban. Solamente lo que le descubrieron o lo que tenía eran libros políticos, pero falta mucho más, o sea, tenía más entendimiento, porque la política es una cosa, el entendimiento de los seres humanos es otro, todavía falta.